Qatar 2022 a dos días nada más del comienzo de la máxima competencia a nivel selecciones con noticias y no tan buenas por el lado del seleccionado que conduce Lionel Scaloni así era última hora del continente asiático recordamos que hay seis horas de diferencia han anunciado y confirmado que se tendrán que bajar del grupo por diferentes lesiones Nicolás González una cuestión muscular y Joaquín Correa por un problemita en la rodilla fue exigido a fondo en el último entrenamiento y no respondió Joaquín Correa que había hecho el quinto gol de la Argentina frente a Emiratos Árabes en Abu Dhabi el último día miércoles horario del mediodía cuando ese encuentro se jugaba en ese continente asiático Abu Dhabi a una hora de avión de Doha por eso no ha sido tan engorroso ese partido amistoso que si ha tenido el cuidado del rival primero de los jugadores propios para no encontrar lesiones pero estos jugadores venían ya arrastrando molestias en un calendario muy exigente cada uno en sus instituciones y cada uno en sus respectivos campeonatos Ángel Correa que hablaba con congoja con dolor en el Seiza después de terminar su parte de competencia en este 2002 con el Atlético Madrid y tras enterarse que quedaba fuera de la lista justamente por Joaquín Correa le deseaba lo mejor a sus compañeros pero el destino le tenía preparado una carta con una sonrisa de vuelta a Qatar siendo parte de la plantilla se baja Joaquín Correa y están anunciando esto será anunciado y oficialmente confirmado mañana pero los medios que están apostados allí en Doha dicen que Tiago Almada el ex Vélez estaría reemplazando a Nicolás González y ojo porque entre algodones también está Acuña el huevo el lateral mediocampista delantero por afuera siendo esa franja izquierda que tuvo buena participación frente a Emiratos Árabes en el último partido amistoso todavía siembra alguna duda lo había anticipado Scaloni hay tiempo hasta el lunes para cambiar jugadores tenemos dos o tres que no están en un 100% Argentina lamentablemente se queda con estos dos nombres fuera de la Copa del Mundo a quienes se invitaron tanto Correa como González para seguir estando con el plantel hasta que nuestro seleccionado y ojalá que sea hasta el partido número 7 y levantando la Copa sea partícipe de este certamen mundial amistosos del día de la fecha sin Ronaldo que también está arrastrando alguna molestia pero será de la partida seguramente Portugal le ganó a Nigeria un partido amistoso recientemente 4 a 0 España le ganó a Jordania y venció Canadá a Japón ambos equipos dentro de esta Copa del Mundo y otro que también sufre y mucho es Senegal porque su figura Sanyo Mané por lesión figura del Liverpool también va a quedarse afuera de esta Copa del Mundo a dos días de Qatar 2022 máxima competencia a nivel selecciones nosotros de a poquito a la distancia nos vamos acercando a este diagrama que recordamos arranca el próximo domingo 13 horas de nuestro país Ecuador, Qatar, partido inaugural el lunes 4 encuentros ya comienzan a jugarse los otros grupos el A y el B arranca el C comienza en la Argentina parte de esta zona el próximo martes se frente a Arabia Saudita a partir de las 7 de la mañana de nuestro país ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!